Esto sí que es un verdadero pozo de la felicidad. Esto es el cuerno de la abundancia de Robin Hood Atacón a mano armada. No hay cosa más maravillosa que un montón de garbanzos puestos a remojo. Hoy, lógicamente, los vamos a guisar y también nos vamos a dar alguna sorpresa más en Robin Hood Atacón a mano armada. En un segundo empezamos. Robin Hood Atacón a mano armada. Ya sabéis que siempre contestamos a vuestras plegarias, siempre. Me encontréis por la calle, me mandáis correos electrónicos y me decís cosas chulas. Sobre todo, que guise ciertos platos que sabéis que os corresponden a través de la pantalla de vuestra televisión en este programa. Cualquier petición vuestra siempre se hace realidad, salvo una petición. Hay muchísima gente que quiere venir al programa, como Javier. Javier Villeneira, hola desde Donosti, que me ha mandado una carta maravillosa. Os la voy a leer. Buenas, David y equipo. Solo unas líneas para solicitarte que alguna vez hagas algún plato Rosini. Hombre, Javier, muy al tanto de los programas porque en una ocasión hicimos un especial de cocina de Rosini. Además, lo pasamos muy bien. Búscalo en el blog y lo encontrarás. Continúa Javier diciendo. Por cierto, viéndote cocinar, contigo apetece hacer los platos que nos propones. Es decir, ya he hecho varios que has presentado. En general, me han salido bien, pero el arroz negro con chipirones no le cogí el punto y me salió un poco apelmazado. Bueno, ya sabéis que a la primera todo no sale, sigue intentándolo. Por otra parte, me pregunta, ¿se puede acudir a tu programa como visitante? La verdad es que me gustaría. Deseándote felicidad, recibe un cordial saludo. Javier Villena, irá hola desde Donostia. Javier, no te lo vas a creer, pero el programa lo grabamos en una auténtica jaula de grillos. Se va a dar la vuelta a la cámara ahora mismo. Vais a ver algo que todavía no se ha visto. El plató de Robin Food con todo el equipazo ahí detrás del cristal que va a saludar ahora. Saludando con la mano ahí. Somos pocos, la verdad que somos pocos. Y como has visto, el plató de cocina es muy pequeño. Así que me encantaría, me encantaría poder tener unas gradas y todas estas cosas tipo el precio justo y todos estos programas maravillosos. Pero no puede ser, no puede ser porque el plató es pequeñito y justo, justo, justo cabe Robin Food en él. De hecho, en alguna ocasión hemos planteado llamar al libro Guinness de los Récords para hacer el mayor récord mundial del mundo. Que es presentarnos como el programa de cocina en el plató más pequeño del mundo con el presentador más grande del mundo que es el Menda Lerenda. Lógicamente, estas cosas son que pueden pasar en Robin Food, que el presentador se esté echando cubos de barro encima y se esté autodestruyendo a la bonza como un campeón. Pero es que es verdad, soy más grande que Moby Dick. Esto Robin Food ataca una mano armada y encima de la mesa tenemos estos garbanzos maravillosos porque en un segundo vamos a hacer unos garbanzos de vigilia fabulosos. Garbanzos de vigilia y una receta que va a seguir a los garbanzos de vigilia que también es muy de esta época, que es una merruza hervida. Pero lógicamente una merruza hervida al estilo de Robin Food, no al estilo de la policlínica. Salid al rellano de la escalera con vuestras trutas y vuestras panderetas, abrid la ventana, decirle a todo Cristo que el cachalote Robin Food va a cocinado y unos garbanzos maravillosos. Y sobre todo una merruza, volvéis al sofá, os ponéis la manta hasta las rodillas, cogéis el café con leche, el chigrisclas, el cubata, el gintónico, lo que os dé la gana. Sobre todo cogéis papel y boli, alejáis el mando a distancia que esté lejos pero que no lo podéis tocar en 25 minutos y tomad buena nota de lo que os voy a ofrecer porque en este programa hoy lo vamos a pasar como siempre. De Putin bolo, arrancamos. Viva Rusia y viva el plato más pequeño del mundo para el programa más grande del universo. Robin Food. La verdad que yo soy súper garbancero. Además yo creo que hago apología del garbanzo aquí a troche y moche de este programa porque sabéis que me gusta el garbanzo una barbaridad. Es verdad que todavía no lo habíamos preparado como legumbres hora, creo que no hemos hecho nunca garbanzos solitarios, pero sí lo hemos utilizado muchísimas veces porque sabéis que os lo aconsejo vivamente para meterlo en caldos. Siempre os suelo hablar de que uno de los cimientos fundamentales de una sopa, de un buen cocido, de un buen caldo, es que metamos un buen puñado de garbanzos. Siempre os hablo de la berza, os hablo del nabo y para mí la trilogía, los tres magníficos, lo cierran o lo completan los garbanzos, que son súper suculentos, son súper sabrosos y luego sobre todo dejan un sabor fundamental para mí en ese tipo de preparaciones. En este caso lo que vamos a hacer es unos garbanzos de vigilia, unos garbanzos solitarios, sin chorizo, sin tocino, sin morcilla y todas estas historias. Unos garbanzos cristianos con milfo, así de claro. Bueno, antes de eso os tengo que... Estoy contento porque la cámara está a la vuelta. Habéis visto que hago un programa de cocina en un plató minúsculo. Y es verdad que en alguna ocasión, no sé si los del libro Guinness de los Ricos nos estarán viendo, pero en alguna ocasión hemos tenido tentación de llamar al libro Guinness, lo que pasa es que hay que hacer un papeleo del copón, para proponerles entrar en ese libro como el programa de cocina que se graba en el plató más pequeño del mundo, con el presentador más grande del mundo mundial, pero sobre todo grande de volumen. Es un milagro que hagamos este programa de cocina, bueno, pues en esta caja de cerillas. Esta caja de cerillas, que es mi casa, que es donde yo vivo y la verdad, que yo creo que transmitimos esa felicidad y ese buen rollo a través del televisor. Hoy lo vamos a intentar a través de estos garbanzos, como os he dicho, para lo cual, bueno, pues es fundamental meter este garbanzo de Fuentesauco, garbanzo pedrosillano. Hay que utilizar un buen garbanzo, ¿eh? Es verdad que en esta tierra no tenemos costumbre de tener buenas tiendas de legumbres, como por ejemplo en Cataluña, pero se pueden encontrar muy buenos garbanzos. A mí me gusta el garbanzo pequeño, el garbanzo, como os he dicho, pedrosillano, por ejemplo, que es un buen garbanzo, o el garbanzo de Fuentesauco, que son garbanzos pequeñitos, que es importante que los pongamos a remojar. En este caso, este remojo, agua fría, fundamental, y luego algo también importante, lo mismo que suelo aconsejaros con el bacalao, es que el remojo de las legumbres lo hagamos siempre en la nevera. Es importante, porque hay muchas veces que si hacemos los remojos de las legumbres fuera de la nevera, esas aguas suelen fermentar, les suele salir una espuma cuando hace calor fuera y no es buen rollo. Es importante que esos remojos, si tenemos sitio en la nevera, o por lo menos en un lugar fresco, lo hagamos a una buena temperatura, a una buena temperatura fresca, para que no tengamos problemas de que se nos fermenta el garbanzo o cosas de estas. Este garbanzo ha estado aproximadamente unas 12 horas a remojo. Hay gente que no le suele gustar utilizar el agua de remojo para guisar el garbanzo. A mí me encanta, porque yo creo que el garbanzo deja muchísimo sabor en ese agua y me parece una pena desperdiciar ese agua de remojo para luego hacer una buena cazula. Y una buena cazula es la que va a salir de aquí dentro. Así que, al contrario de lo que mucha gente suele hacer, que es que escurre el garbanzo y pone agua limpia, a mí me suele gustar, como os digo, utilizar ese agua y luego completar con un poco más de agua del grifo. Me encanta, ¿eh? Joder, todavía no he empezado a arrancar el error y ya estoy súper cachondo, encantado, viendo este color dorado de todos estos garbanzos aquí dentro. La verdad que vamos a obtener de este guiso una cazula realmente sabrosa. Dentro de esta red, que es una red que suelen tener los carniceros, que bueno, tampoco tiene que ser esta red. En este caso, yo creo que en todas las casas hay una red de garbanzos para meterla en el caldo, lo que tenéis que hacer es utilizar la red de garbanzos precisamente para meter un poco de tomate, que lo tengo aquí ya metido dentro, media cebolla, una cebolla o cebolleta, unos dientes de ajo, un poco de pimiento verde y un poco de zanahoria. Yo lo he metido en esta red profesional o profesional, como diría aquel, pero yo os aconsejo que la red de garbanzos que habitualmente tenéis en casa colgando en el gancho, la utilicéis en ese caso para meter la verdura y para luego poder rescatarla perfectamente de este fondo. Lo que hacemos es meter nuestra verdura. Vamos a echar un buen chorrete de aceite de oliva virgen. Vamos a sazonar ligeramente, ligeramente. Y como os digo, esto lo arrimamos a la alumbre, a un fuego medio. Sabéis que yo tengo fuegos de 0 a 10 y lo que vamos a hacer es, bueno, pues aproximadamente poner esto como a un 7 o así. Le vamos a poner la tapa y vamos a dejar que este garbanzo vaya poco a poco estafándose muy suavemente. Además, tengo otros ingredientes que no los he presentado todavía, porque esto es un garbanzo de vigilia. Esto es un garbanzo Neil Obstag, como dicen los curas, ponían en los libros, nada que objetar. Esto es un garbanzo muy de Semana Santa, tema de obispo como super cristiano. Es un tema super dotor y super legal. Así que normalmente el garbanzo de vigilia lo que suele llevar es todos estos ingredientes y luego además, bueno, pues le suele poner bacalao, que lo tengo aquí perfectamente desalao, que en un segundo vamos a volver al bacalao. Tengo aquí huevo cocido de mis amigos de Gorrochategui, huevo que está, bueno, pues cocido, pelado perfectamente, está picado y metido en este bol. Aquí hay un par de huevos. A mí me gusta meterle huevos a la vida, pero sobre todo me gusta meterle huevo cocido al garbanzo. Y luego, lógicamente, tengo espinacas. Espinacas que están frescas, que están lavadas, que están perfectamente escurridas, que las tengo en este bol y que en el último minuto las añadiremos al guisau. Y luego, lógicamente, yo creo que un buen garbanzo de vigilia necesita un buen sofrito, que es fundamental, aparte de esta verdura que está dentro, hay que hacer un buen sofrito y para ese sofrito vamos a utilizar una cebolleta picada, vamos a utilizar bastante ajo picado, porque aunque estemos en vigilia y aunque sea un garbanzo de vigilia, así falta meterle también en vigilia y en tiempo de reposo y de meditación y de oración, también un poco de ajo a la vida. Y luego además, bueno, pues tengo pimentón picante y pimentón dulce, que yo creo que son fundamentales para hacer un buen sofrito a estos garbanzos. Como os he dicho, bacalao, importante, importante que sea, bueno, pues un buen bacalao desalado. Sabéis que en las tiendas podéis encontrar bacalao desalado y si no, lo desaléis vosotros mismos. A mí me suele gustar tenerlo entre 36 y 48 horas a remojo. Importante cuando os dan el bacalao que os quiten lo que son las raspas, las colas, las cabezadas del bacalao, que no tenéis que tirar para nada, eso sabéis que también se puede desalar y se puede utilizar luego para hacer pilpiles o lo que fuera, incluso lo podéis congelar. Y los lomos, a mí lo que me gusta es pasarlos por agua, lavarlos perfectamente en la pila de la fregadera, trocearlos, que también nos los puede trocear tranquilamente el que venda el bacalao. Y luego es muy importante colocar los lomos de bacalao a remojo siempre con la piel hacia arriba, bien cubiertos de agua e igual que ocurre con los garbanzos, hay que hacerlo siempre en la nevera, fundamental, en verano, en invierno, en otoño o en primavera. Como nos lo dijo Pedro Lezama, el rey del bacalao cuando vino al programa, que insistió mucho en que es importante que ese remojo se haga fresco para que el bacalao no se arruine y sobre todo no fermente y se estropee porque sería una puñeta, sobre todo teniendo en cuenta que el bacalao nos lo cobran bastante caro, es un producto caro, así que hay que tener mucho respeto con el bacalao. Más o menos se suele cambiar dos o tres veces en esas 36-48 horas, se escurre, se vuelve a pasar bien por agua, se vuelve a meter en agua limpia y en más o menos a las 36 horas ya empezar a probar. Y empezar a probar, pues no es más que meter un pellizco aquí dentro y probar el bacalao. Importante que no se nos pase de desalado el bacalao, ¿eh? Un bacalao demasiado desalado para mí no es buen negocio, hace falta que tenga un punto de sal. Y este bacalao necesita también ese vigor para darle luego mucha, bueno, pues mucha potencia y mucha enjundia a este guiso de garbanzos. Lo que vamos a hacer es cortarlo, podríamos desmigar con las manos tranquilamente, pero yo lo que voy a hacer es cortarlo en cubos. En plan elegante, ¿eh? Pero como os digo esto, tranquilamente lo podríamos desmigar con las manos. Lo que pasa es que yo estoy en plan fino, lo vamos a hacer más chulamente. Con su piel, ¿eh? Nada de quitarle la piel al bacalao porque la piel le da mucha gelatinosidad, le da mucho sabor, mucha sabrosura a cualquier preparación que toca el bacalao y, lógicamente, a estos garbanzos también. Además, no sé qué manía suele tener mucha gente de quitarle la piel a los pescados. A mí me parece fundamental la piel en los pescados. Y, lógicamente, en un bacalao mucho más. En cualquiera, ¿eh? Porque un rodillo sin piel está muerto, un gallo sin piel está muerto, un mero sin piel está muerto, una merluza sin piel está muerta. Yo, si pudiera, me vestiría hasta con pieles de pescado, me haría unos chaquetones del copón con pieles de pescado porque, la verdad, que están bien ricas. Ya habéis visto que vamos haciendo una especie de dados. Igual es demasiado todo. Voy a hacer una tira más. Y este bacalao lo voy a dejar aquí en la esquina. Y luego haremos un sofrito, como os he anunciado, y en ese sofrito incluiremos este bacalao que le daremos dos vueltas y terminará dentro de estos garbanzos. Importante, no he hablado de la ecuación del garbanzo. Hoy estoy en plan fino y, como tengo todo el tiempo del mundo, aunque ya sabéis que todo el tiempo del mundo en este programa pasa en segundos, estos garbanzos en una olla tradicional a fuego muy suave, siempre cubierto, va a tardar aproximadamente unas dos horas. Pero, lógicamente, yo creo que no son tiempos como para tener unos garbanzos dos horas al fuego porque gastamos energía, gastamos tela y no tenemos todo el tiempo del mundo para guisar. Pero sabéis que tranquilamente esto encerrar en un hoyo express, le ponéis la cubierta, lo ponéis a fuego. Ojo con el fuego cuando hacéis cosas en una olla express. Tiene que ser un fuego un poco más bajo del que habitualmente utilizáis para guisar sin cerrar la olla. Así que de 0 a 10, yo este garbanzo lo pondría como un 5,5 o 6 si cerrábamos la olla express. Y en olla express, en 15 o 20 minutos, están resueltos. Así que en Robin Food, lo que vamos a hacer es en un pispás en segundos, volveremos, esto estará ya a punto para triturar la verdura y remataremos nuestros garbanzos de vigilia en una nueva edición de este programa que es nuestro programa de cocina favorito, sin ninguna duda. ¿O hay alguien que tiene dudas? Espero que no, ¿eh? Robin Food. Importante ser garbanzo en la vida. Yo muchas veces digo que soy cebollo, que es verdad, porque la cebolla es maravillosa, pero también soy garbanzo, es importante ser garbanzo para nadar en un caldo sustancioso y maravilloso y sobre todo empaparse de ese caldo, que es lo que hay que hacer. Ese caldo es la vida, no voy a poner en plan místico, pero es verdad, hay que ser garbanzo en la vida, hay que chupar lo que haga falta, luego sobre todo hay que andar con los ojos abiertos, hay que andar con el poro abierto y como muchas veces os suelo decir, hay que intentar vivir de patas abiertas al mundo y en este caso, en este programa, yo me suelo abrir de patas al mundo para ofreceros muchísimas recetas que normalmente no tenemos el hábito de comer porque sabéis que en este programa me gusta traeros cocinas de otras latitudes, especias nuevas, combinaciones nuevas también, pero al final todo nada en un fondo común y ese caldo común es el sabor, que es lo que nos gusta en este programa. Y hoy, aunque nos estamos arrancando con recetas bien doctores, bien normales y bien de aquí, también hay que abrirse al mundo y hay que abrirse de patas porque es la única forma de que nuestras cazuelas resulten súper sabrosas. Estos garbanzos han estado aproximadamente, no dos horas, han estado una hora 40 minutos, 45 minutos, ha sido suficiente. Lógicamente es importante que cuando lo hacéis con olla express o con olla normal abráis las cazuelas y comprobéis que vuestro grano, que vuestro garbanzo está cocinado. Si hace falta más cocción, tapa, si es cocción tradicional, lo dejáis un rato más y si es cocción de olla express, sin ningún problema, si hace falta añadir un poquito más de agua, si veis que anda un poco seco, cubrís y dejáis pues dos, tres, cuatro o cinco minutos más hasta que la válvula, bueno, pues empiece a funcionar y aquello esté revolucionado. Importante que probéis vuestros guisos, vuestras cazuelas, os lo digo en muchísimas ocasiones. Y en este caso, la facilidad es que esto ya está guisado, la facilidad es que sacamos, bueno, pues este llavero, yo me haría llaveros con esto, ahí con la llave colgando en el bolsillo, mucho más divertido que esos llaveros sosos que hay por el mundo. Y lo que hay que hacer es, bueno, pues, hacerle a esto un corte y para no andar pescando, sobre todo. Ya veis que es mucho más sencillo. Lógicamente, si me utilizáis la red de los garanzos, no me andéis con la tijera, porque eso ya sabéis que le hacéis un nudo, lo quitéis en un nudo, lo abrís. Y lo que hay que hacer es, a través de un pasapuré, que también es otro elemento olvidado en nuestra civilización contemporánea, el pasapuré es maravilloso y nos olvidamos muchas veces de los pasapurés. Lo que hay que hacer es, bueno, pues, triturar todo esto para engordar este caldo, que veis que es un caldo muy liviano, porque la verdura estaba entera. Aquí está el aceite de oliva, está todo el sabor del garbanzo. Y luego, cuando utilicéis pasapurés, que son más pequeños que el tamaño de la cazuela que, en este caso, estáis empleando, en las cocinas profesionales suelo haber unos triángulos de madera que yo no tengo, que sirven para apoyar, en este caso, pues, pasapurés más pequeños que no se sujetan a las paredes. Hay un truco muy fácil en casa, que es colocar una cuchara de madera, de esta manera, para que la tercera pata apoye perfectamente y luego hay que hacer lo que han hecho las abuelas toda la vida. Ahora, no se les han caído nunca los anillos, que es dar vueltas a los pasapurés, de esta manera tan sencilla. Si no tenéis pasapuré, pues, directamente metéis vuestra verdura en una batidora, le dais caña, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo en un pasapurés que darle caña a esta historia en una batidora. En pasapuré queda distinto, bastante distinto. Pero bueno, si no lo tenéis, como os digo, lo que hacéis es, pues, directamente utilizar una batidora, trituráis, hacéis un buen puré con toda esta verdura que ha guisado y que ha nadado con esos garbanzos maravillosos. Toda esta historia es importante que caiga. Juego moderado. Es importante que esto, una vez que está cocido, siga guisando unos 5-10 minutos más a fuego, muy suave, para que se vaya concentrando y se vaya ligando el caldo de cocción. Y ahora lo que hacemos es hacer un sofrito tradicional. Aceite de oliva. Un buen chorrete de aceite de oliva. Repartid vuestro aceite de oliva en crudo al principio de la elaboración del garbanzo con el aceite que vais a utilizar para hacer ese sofrito. Vamos a añadir la cebolleta. Vaya música, ¿eh? La de la cebolleta en contacto con el fondo de nuestra sartén. Ese chip, chip, chip es maravilloso. Ajo picado. Vamos a echar un poquito de sal al sofrito. Y vamos a probar nuestros garbanzos. Siempre os digo, es importante para probar las historias que hiervan antes de probarlas. Pero bueno, a pesar de que este garbanzo no ha recobrado el hervor, lo que sí vamos a hacer es probar este caldo para saber cómo está esta historia, esta desazón está perfecta. No le hace falta añadir. Para nada, más sal. Un poquito más de aceite de oliva. Vamos a dejar que estos garbanzos recorren el hervor, que vayan mezclándose bien. Vamos a dejar que este sofrito rehogue unos minutos más y en un segundín seguimos en Robin Food. No os vayáis, que seguimos. Bueno, mis garbanzos aquí a todo trapo, bueno, a todo trapo tampoco, pero que hierva, que el caldo ya veis se vaya quedando untuoso, le he ido un poquito. Y luego lo importante es que el sofrito dure un poco. No me hagáis sofritos como de policlínica. Hacedme sofritos que estén bien rustidos, que tengan un puntito dorado. Y sobre este fondo maravilloso de cebolleta con ajo, lo que vamos a hacer es añadir nuestro bacalao. Directamente. Bacalao que está troceado en dados. A que le vamos a dar un meneo. Hay una preparación que a mí me encanta con los garbanzos, que es que cuando el garbanzo ya estamos un poco cansados a los dos o tres días de comer garbanzos, pero nos quedan en la nevera, hay algo que a mí me chifla, que es escurrirlos totalmente. El caldo, por un lado, que no os olvidéis que el caldo de garbanzo es lo más grande que hay en el mundo mundial. El caldo de garbanzo es maravilloso. Por un lado, el caldo, que os lo podéis beber tranquilamente hasta para desayunar. Un poquito de caldo a la mañana de garbanzo, luego el café con leche, la tostadita con pan y todas estas historias. Yo hay más de un día que lo he hecho. Y luego el garbanzo bien seco, bien escurrido con la verdura, en este caso con el bacalao y todas estas cosas, queda acojonantemente bueno. Si ponéis una sartén antiadherente al fuego, bien caliente con una gota de aceite, los echáis y a fuego muy potente, le vais dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Se van tostando, va quedando una especie como de mermelada, el garbanzo se queda como dorado, la verdura se va cogiendo también un color dorado. Si hay bacalao, se va quedando como un poquito seco, un poquito fibroso, se va dorando. Y esa mezcla, con un poquito de perejil al final, o con un poquito de cebollino, lo que fuera, es maravillosa para comer a cucharadas, o incluso para hacer una tortilla. La tortilla de garbanzo es atómica. Esa mezcla bien dorada, unos huevos batidos, lo echáis directamente a la sartén y matáis 25 pájaros de un tiro, porque al final coméis garbanzos, tenéis caldo de garbanzo, con los restos, bueno, pues hacéis esa especie de ropa vieja maravillosa, sin carne, o incluso podéis apañar hasta una tortilla. Esto habéis visto que es un tristrash. Lo que hacemos es añadirlo aquí, con todo su jugo importante. Y luego lo que vamos a hacer es algo que habitualmente no se suele hacer, porque normalmente lo que se hace es añadir la espinaca a los sofritos, y lo que hacemos es añadir directamente la espinaca a nuestro fondo, añadir, que lo podíamos haber hecho el sofrito, directamente a la cazuela, añadir un poquito de pimentón, una gota de pimentón dulce y picante, esto en el sofrito, o directamente como lo he hecho yo. Hacemos aquí un hundimiento, para que esta espinaca se cocine en un tristrash, y os aseguro que estos son unos, bueno, pues unos garbanzos de vigilia maravillosos, con todo el permiso de la autoridad, y estoy seguro que estos garbanzos, bueno, pues son la debilidad de todo nuestro clero. El obispo Munilla estará encantado, que en Robin Hood, además de los excesos, de vez en cuando, hagamos platos tan cristianos y tan doctores, como estos garbanzos de vigilia, que vamos a rematar, con nuestro huevo picado. En un segundín, no os olvidéis que vamos a hacer merluza hervida, no la de las policlínicas, sino la de Robin Hood, que es este programa, que dirige una normal que se llama David de Jorge C. Zabarrena. Fijaros qué pintaza tienen estos garbanzos. Seguimos, ya no os pireis. Impresionante. Aquí en la supermerluza, habéis visto qué pintón tiene maravillosa, la merluza tiene que tener siempre el pringue este maravilloso, y este pringue es sinónimo de que la merluza está más fresca que el copón. Fijaros qué cocochón tiene, alucinante, está sin escamar, una buena pieza. Y la verdad que la merluza nos gusta a rabiar, a mí me encanta la merluza, y sé, porque soy muy listo, que a muchos de vosotros también nos gusta la merluza, sobre todo porque resultan de ella platos maravillosos. O de merluza rebozada, que le hemos hecho en este programa un montón de ocasiones, ¿qué sería del mundo sin la merluza congelada? merluza congelada, joder, rebozada, me he equivocado, la merluza congelada también está bien, buena, hay buenas merluzas congeladas en el mercado, pero la merluza rebozada es un plato del copón, merluza en salsa verde, joder, merluza la navarra, con esos pimientos rojos maravillosos, merluza en escabeche, una merluza en escabeche fantástica, la cabeza de merluza hecha con patatas en una cazuela, que es un plato también fantástico, toda esta zona del cogote, la cabeza bien limpia, en una cazuela grande, con patatas, con perejil, con ajo, con un buen caldo de pescado y con un buen aceite de oliva, resulta, bueno, pues una cazuela realmente rica, y luego lógicamente, ese cogote maravilloso, que nos bordan también, en los asadores, de Tavia y por ahí, son auténticos maestros, nosotros nos vamos a centrar, en una merluza hervida, no de policlínica, sino de Robin Food, agua hirviendo, perejil para adentro, vamos a coger zanahoria, la vamos a cortar al bies, más o menos como en tres pedazos, cada una, vamos a añadir cebolleta también, limpia, la vamos a cortar así en dos mitades, y vamos a dejar que se suelten las cas, de esta forma, vamos a hacer un caldo bien aromático, que es lo que nos hace falta, un buen caldo de verdura, para cocer la merluza, que la verdad, que la merluza cocida, es uno de los grandes platos, una merluza cocida, ha sido siempre uno de los platos fundamentales, de todos los arranchales, todos los pescadores, y hay que recuperar, ese tipo de preparaciones, estos porros también, que son porros muy tiernos, los vamos a partir en dos también al bies, los vamos a añadir aquí, también tengo patata, hay que añadir un poco de patata, lo que daos cuenta, que esto va a ser luego, la guarnición de mi merluza, cada patatón en tres trozos, vamos a añadir, en el fondo, un poco de sal, vamos a añadir, una corteza de limón, fundamental, vamos a añadir, un chorreón de chacolí, y vamos a dejar, que este caldo, esté aproximadamente, durante unos, 10-12 minutos hirviendo, que se haga un caldo muy rico, los últimos cinco minutos, lo que haremos será, añadir un buen puñado, dentro de judías verdes, porque solamente, se van a cocer cinco minutos, y luego lo que haremos, será escurrir, toda esta verdura, que está en una bandeja maravillosa, y en ese caldo, lo que haremos será, bueno pues cocer, una buena rodaja de merluza, que en este caso, vamos a utilizar, ya que estamos en plan elegantes, una buena rodaja del centro, esto es como para unas dos personas, pero dos personas pelotaris, fijaros que centro de merluza, más maravilloso, y esto, lo coceremos dentro de este caldo, no os olvidéis lo que os he dicho, 10 minutos de cocción, y aproximadamente, a los 10 minutos, meteremos las judías verdes, y cinco minutos más, y en este caldo, en un segundín, daremos por finalizado, el programa de hoy, cociendo este maravilloso, tronco de merluza, en Robin Food, atracona mano armada, que es vuestro programa, de cocina favorito, viva Rusia, por Auskadi, Robin Food, sin quemarnos, con cuidado, lo que he hecho es, escurrir toda la verdura, la verdad que esto es, un plato, esto me encanta, lo que es cocina, muy sencilla, cocina muy fundamental, y la merluza hervida, es una gran receta, una gran receta, lo que he hecho es, bueno, pues lógicamente, escurrir toda esta verdura, y colocarla en esta fuente, esto está recién cocido, acordaros, que la judía verde, la vaina, lo que he hecho, es añadirla solamente cinco minutos, y lo que hacemos es, directamente, sumergir nuestra cola de merluza, dentro de este caldo, que es importante, que no hierva, esto tiene suficiente temperatura, como para que en unos ocho minutos, destapemos, la escurramos, la coloquemos, sobre esta verdura, y lógicamente, de encima, le añadamos, un aliño maravilloso, que vamos a hacer, en esta, en este bote de conserva, que sabéis que lo hemos utilizado, muchísimas veces, vamos a hacer, una vinagreta de aceite de oliva, y zumo de limón, un buen chorotón, de aceite de oliva virgen, tapa de rosca, acordaros, que en muchísimas ocasiones, os he enseñado, a hacer vinagretas, en estas latas, maravillosas con cierre, son súper sencillas, sobre todo, porque quedan súper cremosas, esto lo batimos bien, en un santiamén, cuando pasen esos ocho minutos, derramaremos, esta vinagreta maravillosa, sobre este centro de merluza, posado, sobre este colchón maravilloso, de verdura, estas cosas, solamente pueden pasar, en Robin Food, atracona mano armada, que es vuestro programa, de cocina favorito, terminamos en un segundo, no os vayáis, que se os parto las rodillas, eh. aquí seguimos, encantados, han pasado ocho minutos, pero nuestra verdura, todavía sigue tibia, perfecta, para encarle el diente, y aquí dentro, lo que ha pasado, es importante, que el agua, nunca, que el caldo este, nunca hierva, muy importante, y con la temperatura, que ha adquirido, para cocer esta verdura, es suficiente, para que nos comamos, una cola de merluza, maravillosa, super jugosa, que prácticamente, la tocaremos con la cuchara, y se les harán lascas, una auténtica virguería, y este tipo de recetas, la verdad que son fundamentales, porque, pensamos que siempre hace falta, a este tipo de producto, añadirle virguerías encima, colocarle tejas cristalizadas, y todas estas historias, y lo que más nos gusta en Robin Food, es la cocina, fundamental, la cocina básica, la cocina que nos gusta, absolutamente a todo el mundo, mañana tenemos día fantástico, porque mañana viene, Ander Echeverría, un cocinero catalán, mañana tendremos día dedicado a Cataluña, pero antes, fijaros, con estas dos, rombos porno, que están aquí ahora mismo en la pantalla, que final de programa, un poco de caldo por encima, para que esto esté bien humedecido, lógicamente, este caldo, no me lo tiréis, porque esto vale para desayunar incluso, y sobre todo, para hacer una buena sopa de pescado, esto, si no lo vais a tomar en unos días, me lo congeláis en bolsa, y me lo utilizáis, y no os olvidéis, que en davidejorge.com, o en la web de ITV, podréis volver a ver el programa de hoy, podréis volver a leer las recetas, y podréis volver a gozar, porque en este programa, si algo nos dedicamos, es a haceros gozar, sal, y fijaros, que final de programa, super imagen peli porno, fijaros, aceite de oliva, y zumo de limón maravilloso, os quiero mucho, Agur, que lujazo, me encanta estar en ITV2, y me encanta avisaros, interesante, ¡Viva Rusia!